Así es, Mabel Pamela, impactantes las imágenes en estos momentos en la cuadra 2 de la avenida aviación en el distrito de La Victoria, muy cerca al emporio comercial de Gamarra. Vean ustedes las imágenes de lo que sería el interior de una casa naturista en la cuadra 2. Repetimos, 2.80 exactamente, los bomberos acaban de llegar hace tan solo minutos, al igual que nosotros, y el fuego no era tan grande hace tan solo minutos ni el humo, pero ya aparentemente habría explotado un balón de gas, puesto que los trabajadores que están aquí a los alrededores nos comentan que se prepara comida aquí al interior y por lo tanto hay como 3 galones de gas aproximadamente ahí dentro. Además de ello, detrás de este lugar naturista se encuentran depósitos de tela, otro, digamos, lugar donde podría presentarse mayor cantidad de fuego, pues hay aproximadamente unos 50 depósitos de tela alrededor de este restaurante. Esto también se estaría ahí incendiando, puesto que el humo que vemos en estos momentos en imágenes saldría de estos depósitos de los que hablamos. Hay que repetir, emporio comercial de Gamarra registra en estos momentos un incendio que ha iniciado hace tan solo minutos. Los trabajadores están muy preocupados, puesto que es su centro de trabajo y como repetimos, hay balones de gas que podrían explotar en cualquier momento. Los bomberos nos piden precaución, nos piden una cierta distancia. Las escucho, chicas. Camila, por favor, repítenos la dirección exacta de este local que se está incendiando en este momento. Así es, es la avenida Aviación 280. Es un lugar llamado Ficus, un lugar naturista donde trabajan maestros curanderos y es en el distrito de La Victoria, muy cerca, a espaldas nada más, del emporio comercial de Gamarra. Camila, ¿y en el momento de la explosión había personas al interior? ¿Hay heridos? Vimos que al costado de este local, en el tercer piso, había una persona ahí dentro, puesto que es su centro comercial, y había entrado para poder revisar si es que su local había sido, digamos, había sufrido daños materiales. Esta persona fue de inmediato evacuada, puesto que podía correr peligro. Señor, este local, usted trabaja al interior de este local. Se encuentra bastante preocupado, imagino, ¿qué es lo que habría podido ocasionar este incidente? Y hierbas, hierbas, harinas, aceitunas, de todo, hay un poco. ¿Hay balones de gas, comento? Ah, yo sí, no sé. Bueno, hace media hora comentan... No, puros hierbas, medicinas, naturales. ¿Un lugar naturista? Todo, todo, sí. Ah, yo sí, no te puedo decir, porque le llega a comer, ya. Sí, sí, no, 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 no. Señor, ustedes trabajan en el interior de este local, hay balones de gas, ¿qué podría haber provocado? Nosotros no sabemos lo que hay en los otros, acá solamente por eso naturales, nada más. Pero no hay nada que pueda haber provocado de repente, o es de repente dentro de los telares, porque me comentaban que hay depósitos de telas, ¿esto es así? Claro, también puede ser, no sé, exacto, todo se vio con el humo, no es el tramo por el humo, nada más por el humo. ¿Cuánto que empezó? Media hora, exacto. ¿Media hora, exacto? Con exactitud, sí. Usted acaba de llegar para empezar su día laboral y se encuentra con este... Claro, claro, el humo, el humo no sale todo. Los dueños del local ya están enterados... Ya están acá ya, ya están acá ya. Ya están los dueños del local, vamos a intentar conversar con ellos, pero... Camila. Veíamos, escuchábamos la preocupación de los trabajadores. Sí, bueno, probablemente esto pueda ser un cortocircuito, la precariedad de las conexiones eléctricas, eso ya lo determinarán los bomberos, pero ¿qué riesgo se corre alrededor los comercios colindantes? Exactamente, como mencionaba, estamos en el corazón de Gamarra, distrito de La Victoria, y hay muchísimos locales comerciales que pueden ser afectados y por lo tanto trabajadores que viven de esto, que podrían ver su mercadería perdida el día de hoy producto de este incendio, que igual podemos decir que viene siendo controlado por los bomberos que han llegado a este lugar, porque vemos que el fuego se reduce hasta el momento y se espera que justamente no haya ninguna explosión de estos balones de gas que comentamos que hay al interior. Claro, para la parte posterior, para la parte de atrás, me imagino que también se estarán tomando la seguridad del caso, pero ¿nos podrías dar una vista, tu camarógrafo podría girar para ver qué es lo que está sucediendo alrededor? Sí, claro. Mario, si me ayudas con las tomas alrededor de esta avenida, Avenida Aviación 280, vemos que hay algunos trabajadores herboristas, sobre todo, vemos que es una herboristería la que está en este lado, y digamos, aparte de ella, son los telares, pero lo único que hay en estos momentos son trabajadores muy preocupados por su mercadería, por supuesto, no vemos vecinos todavía, algunos sí que se presentan, digamos, mirando qué es lo que ha sucedido, pero hasta el momento creo que los bomberos tienen bastante controlada la situación, sin embargo, vemos que al interior hay bastante fuego, ¿ven ustedes? En imágenes, la imagen se cierra todavía, el fuego está muy alto, hay muchísimo humo, y los bomberos hacen una labor bastante grande para poder apagar este incendio en Gamarra. Camila, ¿ya han cerrado el tránsito? Estamos hablando de la avenida Aviación, ¿lo han cerrado? Porque por lo menos hemos visto peatones caminando con normalidad. Así es, se ha cerrado el tránsito en esta pequeña cuadra, cuadra 2 de aviación, solamente es esta cuadra la que se cierra, la cuadra 2, para que los bomberos puedan realizar sus trabajos exactamente, son cuatro unidades de los bomberos que han llegado en estos momentos, y tres patrullas de policías, además del serenazgo de la victoria de Municipalidad de Lima, que están en este lugar. Vamos a ir a la pausa, Camila, por favor, no te muevas del lugar, porque regresamos. ¡Gracias!